Se cumplió una nueva reunión de la Administración Distrital con los personeros de las instituciones oficiales de la ciudad con el fin de revisar las diferentes problemáticas que los afectan y los compromisos que se han adelantado. El alcalde Alfonso El Hach aseguró que se trabaja en ello. Son muchos años de atraso en la inversión en infraestructura pública, eso no lo vamos a solucionar haciendo así, sino es con trabajo colectivo con ellos, dejando un plan de acción, trabajando todas las semanas, dejando recursos y por eso vamos a presentar un acuerdo distrital que modifique lo que son los ingresos para infraestructura educativa, creando el primer grupo de infraestructura real educativa en la ciudad, donde tengamos ingenieros, arquitectos, todo el año trabajando en proyectos. Uno de los compromisos pactados es hacer de manera recurrente reuniones con el fin de verificar lo que se ha cumplido o no dentro de los requerimientos de los personeros estudiantiles. Seguir trabajando semanalmente, mensualmente organizarnos nuevamente el equipo de trabajo, mirar, bueno, esta semana se trató este tema, digamos lo del PAE, lo de conectividad, la infraestructura, y la idea es seguir trabajando durante todo el año y que estos acuerdos no solamente sean para este año, no, que todos los años queden contratos, queden decretos y queden unos recursos asignados para la parte educacional. Como resultado de estos diálogos, los personeros esperan mejoras en sus instituciones y en la calidad educativa en la ciudad. En medio del diálogo y de buenas acciones se han visto, se esperan ver buenos resultados, se esperan obtener mejores cosas para nuestras instituciones y lo que pues como todos los líderes estudiantiles pensamos, es una mejor educación para todos nuestros compañeros. Dentro de los acuerdos pactados, los personeros piden mejoras en el programa de alimentación escolar PAE, en la conectividad, infraestructura de los colegios, protocolos adecuados en el proceso de alternancia, transporte escolar y becas que beneficiarían a más de 200 estudiantes de programas de formación técnica, tecnológica y superior. En la conectividad, infraestructura de los colegios,